Tú abriste los ojos de mi corazón Abriste los cielos y enviaste tu luz A mi oscuridad Tú, tu misericordia, tu gracia, tu amor Tu mano poderosa está sobre mí Sobre mí Hoy puedo ver tu gloria descender Desde el trono, desde el trono de poder Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándose Adorando al rey de poder Tú de aguas oscuras me rescataste Y mi cabeza tú levantaste Rey de poder Tú eres rey de gloria, rey de justicia Tu justicia no tiene, no tiene medida No tiene fin, no Y hoy puedo ver tu gloria descender Desde el trono, desde el trono de poder Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándose Adorando al rey de poder Te adoramos, aleluya Te adoramos, aleluya Te adoramos, aleluya Te adoramos, aleluya Hoy puedo ver tu gloria descender Desde el trono, desde el trono de poder Desde el trono, desde el trono de poder Te adoramos, aleluya Te adoramos, aleluya Te adoramos, aleluya Hoy puedo ver tu gloria descender Hoy puedo ver tu gloria descender Desde el trono, desde el trono de poder Y hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándose Adorando al rey de poder Te adoramos, aleluya Y hoy puedo ver tu gloria descender Gracias por ver el video.